...program with the race 200 surface men final. Hoyer vuelve y gana medalla de oro en el Mundial Universitario, espectacular. Muy, muy, muy contento porque yo que trabajé 8 años allá con todos los nadadores de España y ver ahorita que España está ya montándose al podio repetidas veces, eso le da una satisfacción a uno y una alegría muy grande, porque realmente vienen trabajando bien. Line number one, Marcelo Santini, Italy. Line number seven, Adam Booker, Hungary. Line number two, Tomas Vilni, Checha. Line number six, Juan Sebastián Giraldo, Colombia. Line number three, Mahmoud Ali, Egypt. Line number five, Lorenzo Carono, Italy. Line number four, Philippe Latta, Temptia. Ante ustedes los mejores ocho deportistas de la final de 200 metros de superficie de varones, una de las mejores pruebas de todo el torneo y una de las pruebas más reñidas que van a ver ustedes porque va a haber deportistas de altísimo nivel mundial. Fabio, ¿me complementas, por favor? Sí, mira, Philippe Latta es un chico que ya tiene muchos campeonatos mundiales encima, han participado, y la ventaja de ellos, en comparación a nosotros, es que el europeo de ellos es impresionante. O sea, mantienen chequeándose a toda hora. Un año tienen campeonato mundial, al siguiente año tienen campeonato europeo. Entonces, ¿quién faltan en ese campeonato europeo? Los colombianos, que nos extrañan en ese campeonato europeo, van los coreanos, chinos y los japoneses. De resto, todos los otros países están en el europeo. Ellos tienen oportunidad de fogearse a diario, pues cada año. Y Philippe Latta es uno de los mejores expositores de esta prueba, de 400 metros, junto con el chico de Hungría, que es Nandor Kings, que es el poseedor del récord mundial, con 2.55, 2.56 en 400 metros. Eso es mucho andar. Qué bien, Fabio. Estamos preparados. Lo que te decía, esta prueba es de la zona 3, de la zona 3 parte baja, pero es impresionantemente lactácida. Tendrán que ellos aguantar a partir de los 200, donde ya tiene una gran acumulación de ácido láctico, y que el cuerpo les remueva, les limpie, les vaya aclarando, para que no haya tanta acumulación de ácido láctico en su cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Total silencio al momento de dar la partida. ¡Gracias! Ahora Juan Sebastián empieza a tomar el liderazgo. Nuestro compatriota colombiano. Vamos a esperar la última, la última 50 metros, donde se definirá la prueba. Sin embargo, el italiano también lo está haciendo muy bien. Está muy pareja la prueba. Como les venía diciendo, hay varios deportistas que están muy parejos. Gira primero Juan Sebastián, gira primero Juan Sebastián y después Lorenzo. Ahora remata, remata Juan Sebastián. Es Colombia la que se ha ganado la apreciadora. Sí, señores. Es Colombia, remata. Viene también el carril número 4, Philip Latal, rematando también. Es un nadador de mucha resistencia, pero Juan Sebastián lo está haciendo estupendo. Es un remate increíble y es oro para Colombia. ¡Oro para Colombia! Juan Sebastián Giraldo repite, repite medalla. Ha ganado los 100 metros superficies y ahora los 200 metros superficie. Es un nadador muy joven, pero con muchísima experiencia. Sí, estos 400 metros los ganó también Liliano Sabiador hace dos años en el mundial universitario y ahora se cuelga la medalla de oro.